Nuestro recuerdo hoy para Rita Barberá, que murió sola en la habitación de un hotel, vilipendiada por sus oponentes políticos, acosada por los medios de comunicación hostiles y abandonada por sus propios compañeros. La acusaban de blanqueo de capitales a través del sistema del pitufeo, que consistía presumiblemente en que un militante hacía una donación de mil euros en una cuenta corriente del grupo municipal, que luego le devolvían en dos billetes de 500, presumiblemente de dinero negro procedente de lo que había recaudado el vicealcalde. Después de cinco años de investigaciones, la Audiencia de Valencia ha decidido desestimar el tema, cerrar el caso, considerando que no hay pruebas que demuestren la comisión de ningún delito. Rita Barberá y 13 concejales y asesores del ayuntamiento cuando ella era alcaldesa han quedado exonerados. Son inocentes de ningún tipo de delito, pero claro, a Rita Barberá ya nada ni nadie la puede resarcir por todo el sufrimiento que le causaron propios y extraños. Y seguramente fue para ella más doloroso el trato recibido por unos que por otros, porque como decía Martin Luther King, podemos no recordar las palabras de nuestros enemigos, pero siempre recordamos el silencio de nuestros amigos. Nuestro reconocimiento a Rita Barberá, nuestro deseo de que descanse en paz y que reciba todo nuestro caloret. Bienvenidos a Los Intocables. Los Intocables. Muy buenas noches, pueden ustedes sintonizar Los Intocables aquí en Madrid en la frecuencia 48 de la TDT, en la Comunidad Valenciana en la frecuencia 23 y sintonizar con nosotros desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo a través de Internet. Saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, el distrito.es y distrito.tv.es. En cualquier caso, nos encontrarán siempre en nuestros dos canales de YouTube, Distrito TV y Distrito Televisión, también en patreon.com barra distrito.tv y en dailymotion barra distrito.tv. Estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, pueden para ello utilizar el teléfono 669-72-8673. Y les recordamos cómo descargarse las aplicaciones para sintonizar más fácilmente con nosotros, para dispositivos Android en Google Play Store, para iOS en App Store y para el sistema Smart TV en Content App Store. Saben que también pueden utilizar el Fire TV Stick, que es compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi y recordarles que si quieren vernos desde los Estados Unidos de América, pueden hacerlo a través de la plataforma Roku. Como ven, cada vez es más fácil encontrar maneras de acompañarnos todos los días. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan, esta noche en la mesa de los Intocables, nos acompaña don Roberto Centeno. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. También con nosotros Rubén Tamboleo. ¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. También nos acompaña Felipe Victoria. ¿Qué tal, Felipe? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por habernos aquí. Gracias por acompañarnos. Y don Luis Cueto. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas noches. Me encantaba. Muchas gracias. Gracias por estar también con nosotros. Pues de inmediato entramos en materia, pero antes a recordarles que una empresa de bioingeniería española llamada Bio, tras ocho años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos grandes resultados. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Esto puede cambiar la vida de miles de personas, pero especialmente de aquellas con problemas de ronquidos, respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin efectos secundarios, ya que es física y no química. Disponen ustedes de un 15% de descuento y también de 15 días para probarlo gratuitamente. No tienen más que llamar al teléfono 900 730 122 y contarles su caso. Ellos le dirán cómo la unidad de regeneración celular bio le puede ayudar. Se sorprenderá. La Audiencia de Valencia ha archivado la causa por presunto blanqueo de capitales abierta contra 13 concejales y asesores del Ayuntamiento de la ciudad en la época en la que Rita Bárbara era la alcaldesa. Se trata de una pieza del caso Taula, conocida como pitufeo, una práctica que consistía presuntamente en que un militante ingresaba 1.000 euros como donación en una cuenta gestionada por el grupo municipal que le eran posteriormente devueltos en dos billetes de 500 que procedían supuestamente de dinero negro recaudado por el vicealcalde. Esa causa fue utilizada de forma brutal por Ciudadanos y por la izquierda para atacar a Rita Bárbara a la que acusaron de corrupta. El Comité de Derechos y Garantías del PP abrió un expediente contra ella y le exigió que renunciase a su acta como senadora, pero ella se dio de baja del partido y pasó al grupo mixto. Sus propios compañeros le hicieron el vacío y pocos fueron los que la saludaron en la sesión conjunta en el Congreso. Margui, saludo. Pisoteando absolutamente cualquier posibilidad de presunción de inocencia, la pena de telediario acabó con ella. Pero ellos son el partido de la corrupción y la cara de Rita Bárbara es una prueba de ello. Seis días más tarde, Rita Bárbara aparecía muerta en la habitación de un hotel junto al Congreso de los Diputados. Un infarto terminó con su vida. Probablemente la angustia y el abandono de los suyos fue lo que la mató. Ahora la justicia determina que era inocente, pero poco importa. Murió entre graves acusaciones. La izquierda se cebó con ella incluso después de muerta y ahora nadie pide disculpas por haberla condenado injustamente por algo que la justicia ha desestimado cinco años después de su fallecimiento. Pero no es la primera vez que la justicia exonera a alguien después de haber muerto entre acusaciones y con la condena de esa pena de telediario. Loyola de Palacio, la primera mujer que fue ministra de Agricultura en España, murió en 2006 a causa de un cáncer. Al igual que el delegado del gobierno en Castilla-La Mancha, Carlos Moro, y su esposa, sin llegar a saber que un año más tarde la justicia determinaría que no existió el llamado fraude del lino. Todo fue un montaje urdido por José Bono, tal como confirmó Nicolás López de Coca, el que fue presidente del Fondo de Garantía Agraria, para vengarse de Loyola de Palacio porque había sido el azote del PSOE por el tema del GAL y para neutralizar a sus oponentes en las elecciones autonómicas de 1999. El fiscal Carlos Jiménez Villarejo, que en 2014 se convirtió en eurodiputado de Podemos, inició una investigación que arruinó el cultivo del lino, que se quedó sin subvenciones europeas, y Baltasar Garzón, el juez que luego sería condenado por prevaricación en otra causa, se encargó de una instrucción que les mantuvo como imputados durante ocho años. Ninguno de ellos pidió perdón por el daño causado. Ahora, la historia se repite con Rita Barbera. Fue víctima de una cacería política y mediática y cinco años después de su muerte, la justicia la declara inocente. Tenemos comunicación con nuestra analista Carmen Tomás. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenas noches. Buenas noches, Algarra. Qué pena, de verdad. Qué tristeza. ¿Qué te parece? Rita Barbera murió sola, abandonada, criticada y vilipendiada como una apestada y ahora, cinco años después, se demuestra que queda exonerada, que es inocente de todos los cargos de las que la acusaron. Pues ya, y lo que sufrió, porque no solamente en esa última etapa que has narrado, sino que es que Rita Barbera sufría en su casa el acoso permanente. O sea, tenía a diario gente en la puerta de su casa donde le habían pintado una diana. Entonces, Rita Barbera vivía con su madre, que tenía más de 90 años, y les importaba un rábano. O sea, estaban allí todos los días, acosándola, con cámaras, con de todo. Luego ya, por supuesto, pues la pena del telediario. Yo hoy he estado todo el día, digo, hombre, voy a ver cuántas portadas hoy, cuántos programas especiales le dedican a Rita Barbera, pero ya he visto que, excepto algunos, que todavía somos decentes, nadie. O sea, ninguno de los que la acusaron impunemente, pues hoy han tenido la más mínima, ni ayer ni hoy, la más mínima decencia de pedir perdón, de hacer algo. Y es verdad que no es el único caso, aunque la verdad es que lo de Rita fue, de verdad, es que fueron unos años de lo de la puerta de su casa, eso es que te lo contaba y se te saltaban las lágrimas. Es verdad que no es lo único. Y esto es, me parece a mí, lo más importante que tenemos que darnos cuenta todos, toda la sociedad que estamos cayendo en eso, en obviar la presunción de inocencia, que es la médula de un Estado de derecho. Nos la saltamos continuamente, machacamos a la gente, sin esperar la más mínima prueba y, bueno, y luego no resarcimos a esas personas de nada, ¿no? Porque tú has citado el caso de Loyola de Palacio y de las otras dos personas de Castilla-Aramán, pero hay muchos casos, muchísimos casos. Bueno, no te digo ya, Camps, o sea, lo que ha pasado a ese hombre, ¿no? Y todavía están por sentarle en un banquillo y condenarle, ¿no? Sentarle sí, pero condenarle no. Entonces, ha habido mucha gente. Y en esto los partidos se dejan arrastrar, en el sentido de que, bueno, pues a la primera de cambio les piden, venga, pues te vas del partido, te echo de aquí, de allá, de allá, y luego, pues, ¿qué haces con esas personas? Pues nada, esas personas al final sufrir, sufrir, sufrir. Y en el caso de Rita, pues incluso, incluso lo pasó tan mal la mujer que al final le costó la vida. Respecto a esta pena de telediario, ¿no deberíamos los medios de comunicación hacer una profunda reflexión acerca de cuál debe ser nuestro papel en la defensa de la presunción de inocencia? Y no solo nosotros, sino toda la clase política, que dejara de utilizar esto como una arma política. Por eso yo te decía que toda la sociedad, ¿no? Y toda la sociedad, porque ahora puede ser Twitter, las redes sociales, periodistas que te dicen tranquilamente, bueno, es que, oye, la sociedad se ha dado cuenta, por ejemplo, con lo del rey emérito, ¿no? Ah, no, pero es que la sociedad sabe, ah, ahora la sociedad es la que sabe y la que juzga y la que te pone en la plaza pública. O sea, hemos perdido totalmente el norte, hemos perdido totalmente, pues eso, la necesidad de recuperar lo que es la presunción de inocencia. El otro día lo recordaba Mariano Rajoy, ¿no? Que le acusaban de corrupto y de todo, y dice, bueno, pero si es que yo, a mí no me ha llamado nadie, ¿no? Ningún juez ni nada. Cuando me llamen iré y me defenderé. He ido como testigo. Entonces, es que, de verdad, o sea, es muy preocupante que una sociedad se convierta, bien por los medios de comunicación, bien las redes sociales se conviertan en los jueces, en los tribunales, y volvamos otra vez a poner a la gente en la plaza pública y a destrozarles la vida. O sea, ¿pero qué es esto? Vamos a hacer, yo creo que no lo vamos a hacer, desgraciadamente, soy muy pesimista, porque yo llevo años diciendo esto, digo, vamos a ver, esa persona, pues muy bien, la retiras de la vida pública, pero ¿y si la exonera? Esa persona no se la recupera. O sea, no se le da un ejercicio de decir, oye, pues ya está, nos hemos equivocado, y se le rehabilita en la sociedad. O sea, no le mantienes como un apestado, pero yo creo que eso va a ser muy difícil que tenga ya vuelta atrás. Muy difícil, lo veo. Desgraciadamente, soy muy pesimista, Algarra. Bueno, Carmen, ya sabes que el gran debate es en qué momento tiene que dimitir un político. Cuando se sospecha de él, cuando se le investiga, cuando se le cita como imputado, cuando se abre juicio oral, cuando hay sentencia firme. Aquí muchos partidos han querido hacer una serie de dogmas acerca de pureza y limpieza que han convertido justamente la judicialización de la política en una nueva arma para acabar con sus oponentes, ¿no? Bueno, para los suyos han ido cambiando, porque primero era imputado, luego no, no, pero luego eso lo cambiamos y dijimos que era el juicio. Y luego, ah, no, 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 pero eso tiene que estar... O sea, depende, ¿no? Depende de quién sea. Al que haya que machacar, si es de los míos, pues ya veremos. Y si es de los otros, pues desde que... Vamos, desde el principio, ¿no? A muerte. Porque, mira, hoy, por ejemplo, tenemos un caso excepcional, que es la exalcaldesa de San Martín de Valdiglesias que la han detenido. Así es. ¿Ha dicho algo el Partido Socialista? ¿Ha dicho algo alguien? O sea, yo he visto por ahí unos tuit y tal, pero ¿cuántos programas le han dedicado hoy a esta señora detenida? O sea, no que hay sospechas, ni una presunción, ni un no sé qué, no, no. Que la han detenido a esta señora, ex del PSOE, que está el PSOE, que se le sale por la boca todos los días la corrupción. Bueno, pues ahí tienes a todo un consistorio, empezando por la exalcaldesa, porque están investigando varios años atrás, o sea, que no ha sido una cosa de un día ni dos, de un despiste. Oye, ¿y dónde está... ¿Qué hace el PSOE? ¿De dónde está? ¿No han echado ya a esta señora del partido? ¿No han abierto expediente? ¿Qué pasa? O sea, cuando es de la izquierda... Nadie ha dicho absolutamente nada. Nada, absolutamente nada. Apenas algunos medios de comunicación se han hecho eco y efectivamente la Guardia Civil ha procedido a registros en las sedes municipales, en domicilios, ha detenido a la exalcaldesa socialista, a dos de sus colaboradores, entre ellos el exteniente de alcalde y la actual alcaldesa, que es del PP, Mercedes Zarzalejo, ha dicho que incluso se presentarán ellos como parte en el proceso, ya que afecta a cuestiones municipales. Y efectivamente, nadie, absolutamente nada, ha dicho nada de este caso de corrupción urbanística. Que yo digo, a lo mejor hay que esperar, vale, pero entonces habrá que esperar para todos. O sea, lo que no vale es para la manga por aquí o por aquí. No, o sea, venga, que estáis todo el día hablando de la corrupción de otros, pero es que el Partido Socialista es el partido más corrupto de España. O sea, que ahora no nos vengan aquí a dar elecciones de limpieza ni de transparencia ni de nada. O sea, que son los más corruptos. Ya han tenido los casos más gordos y lo que queda en Andalucía, que queda todo lo de los cursos de formación, que eso está ahí todavía que colea. Y lo de los seres no ha acabado, porque hace poco salió otra parte de los seres. O sea, quiero decir que es una vergüenza que hagan esto con gente, pues, con los indicios y ellos ya callados cuando es de los suyos. O sea, pero ves, es que no creo que esto tenga arreglo. Y además, una prensa ya está totalmente, o sea, machacar a las personas, ahora están con el emérito, luego le dará por otro, pero siempre que no sean de los suyos, claro, pues no sé cuántas portadas le ha dedicado hoy, cuántas entradas de estas, escolar, por ejemplo, escolar, cuántas portadas has hecho hoy de San Martín de Valdiglesia, ninguna, ¿no? Vale, pues ya está. Bueno, pues ojalá aprendiéramos algo de todo esto, aunque como tú dices, me temo que de eso nada. Pero en fin, Carmen, hoy nuestro recuerdo a Rita Barbera. Y enhorabuena, porque bueno, pues aunque tarde, pero mira, seguro que donde esté, que estará muy bien, mucho mejor seguro de lo que estaba aquí, pues estará diciendo, ¿veis? Ay, madre mía. Veis, tenía yo razón, efectivamente. Carmen Tomás, muchas gracias por acompañarnos en Los Intocables. Buen programa, Algarve. Hasta luego. Don Rubén, ¿cómo lo ve usted? Bien, pues hace escasos días, el día 10, que hacíais un muy buen programa y enhorabuena por el Día de los Derechos Humanos. Tenemos esa gran declaración del día 10 de diciembre. El artículo 11 recoge la presunción de inocencia como derecho humano fundamental. Pues esto es lo que le han negado a Rita Barbera y lo que se le está negando a tantas personas. en un momento de involución social en la que efectivamente, como muy bien estaban comentando ustedes, pues tenemos esta situación en la que se calientan excesivamente unas situaciones para obtener algún tipo de beneficio o de rédito y otras en España lamentablemente se dejan pasar. Esto, por ejemplo, yo he visto casos de enchufismo en la administración pública, de prácticas corruptas que no son exclusivamente robar, sino de enchufar, de poner a personas que son ideológicamente de tu cuerda hasta en universidades públicas. O sea, yo he visto ya muchas cosas. Y mientras que con eso no pasa nada, con otras cosas por sacar rédito político se llega a atacar hasta los derechos humanos como era el caso de Rita Barbera que no tuvo derecho a una presunción de inocencia. Ella tenía su responsabilidad política y una vez que paga su responsabilidad política en las elecciones porque no es reelecta alcaldesa en el año 15, pues continúa una campaña deleznable no solo contra los derechos humanos sino contra también derechos políticos como intentar retirarle el acta de senadora. Es que es una cosa inconcebible. es que una persona una vez que sea esta acta elegida directamente por el pueblo o indirectamente por una asamblea en este caso eso no se debería de poder cuestionar en ninguna circunstancia y hasta eso una vez que ya no era caza mayor porque ya le habían retirado su papel de alcaldesa de Valencia que tanto molestaba como mujer como mujer conservadora en grandes cosas y con un liderazgo importante pues una vez que le habían retirado eso continuaron esta campaña y continuaban atacando todo eso esperemos que estas situaciones no se repitan. Don Luis Cueto ¿qué opinión le merece? Bueno la verdad es que por lo que me habéis planteado en el programa de hoy vamos a repetir los mismos argumentos en muchos casos que ponéis encima de la mesa como el argumento del día lo del rey en este caso Rita Barberá y al respecto yo diría varias cosas lo primero intolerable los scratches a Pablo Iglesias y a Rita Barberá a cualquiera el que la jauría se plante delante de tu casa y donde las multas son irrelevantes porque hay un fondo para pagar las multas y acosar a Pablo Iglesias y a su familia o a Rita Barberá o a quien sea a cualquiera de todos nosotros es una agresión intolerable que no está bien resuelta porque la policía no te puede expulsar de ahí y en fin acaba siendo primera reflexión lo segundo la justicia es una asignatura pendiente desde hace unos 550 años desde Felipe V ya hay tratados de la justicia es un desastre la justicia lenta tal 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 de hecho hay mucha gente que maneja ya sé que voy a perder el pleito pero me trae cuenta el tiempo que voy a manejarlo por tanto si la justicia en vez de tardar 5 años hubiera tardado 5 meses este tema hubiera quedado resuelto a tiempo pregunta siguiente ¿los políticos tienen interés en dotar a la justicia o en no meter sus sucias zarpas en la designación de jueces etcétera? dejo la pregunta ahí y cada uno podréis opinar tercero el ventilador de todos todos son igual de corruptos en todos los partidos a quien daña aparte de los propios afectados es a la política y a la confianza en el sistema eso es absolutamente claro cuarto el actual presidente del consejo del prejuicio y presidente del tribunal supremo dijo que el código penal el derecho penal era para los robagallinas que no está pensado para temas importantes ni alguien es culpable porque le hayan acusado de algo ni está nada claro que sea un santo varón o santa beata porque no haya habido suficientes pruebas para condenarle el personal tendrá su opinión porque el derecho penal es muy restrictivo solo se puede condenar a una persona si hay pruebas y si no aunque tengas la íntima convicción de que era culpable le tienes que absolver y eso pasa en muchísimos casos sobre todo en los casos de corrupción donde las pruebas las tiene el damnificado que tira de la manta o aguanta como conocemos varios casos que todo el mundo está diciendo hasta cuánto va a aguantar este hombre para tirar de la manta bueno pues entonces los delitos de corrupción son muy difíciles igual que los de blanqueo de condenar y ya por ir por ir dejando espacio a mis compañeros claro todo esto porque escandaliza tanto porque hay un contexto si fuera un caso raro le han pillado a alguien y luego pero que ocurre que cuando alguien ve que políticos que han negado hasta la saciedad o que no sabían que había un jaguar en su garaje o que dicen que yo no sabía nada de esta corrupción de los seres en la Lucía yo no sabía que le daban dinero a mis votantes de la sierra de nos de donde y se demuestra que lo sabían pero de tomo y lomo pues la gente ya no se fía de nada hasta de lo que debía fiarse por tanto la corrupción que es un escándalo enorme mancha hasta la hipotética tolerancia de oye pues igual esta mujer no tiene nada que ver igual en otras cosas sí pero en esta no qué sé yo entonces por tanto yo creo que con políticos que falsean máster que les hacen las tesis que no sé qué esos tienen muy poca credibilidad y manchan el que la gente tenga un pelín de disposición a ver caso a caso si hay un tipo de juicio propio de ese caso si no y cuando no se sabe dice porque lo han tapado porque seguro que entonces es urgente recuperar y la única manera de eso es impidiendo la corrupción porque corruptos va a haber siempre poniendo los medios para que sea más difícil ser corrompido para corromperse derecho de la contratación etcétera etcétera corruptos va a haber siempre a tiempo y gente que te tienta también partidos políticos que se quieren saltar el tope electoral también quiere decir que hay que hacer lo necesario por un lado para que sea más difícil y por otro el código penal no es la solución la solución es la madurez de la sociedad dicho de forma así muy abierta que si en algún momento hay un poco de tiempo lo comento don Roberto bueno vamos a ver yo tuve la la suerte de conocer a Rita Barberá en los últimos años de su vida la conocí en unas fallas de Valencia en una carpa que tenía montada mi consuegro que tenía una falla allí y apareció mi consuegro con Rita Barberá y me dijo no querías conocer a Centeno pues mira pues este es Centeno llegó Rita que casi me come y dice tú eres Roberto Centeno tú eres Roberto Centeno y dice sí señora sí doña Rita para servirle a Dios y a usted pues sabes lo que te digo que la gente como tú que no hace más que criticar lo que estamos haciendo son los que tenéis la culpa de que vayamos a la ruina me dijo hombre Rita como me dices eso y digo no porque nosotros nosotros estamos levantando la economía por aquí y por allá digo que no Rita que no que estás muy mal informada que estás muy mal informada que aquí estáis despilfarrando el dinero de una manera tremenda nos habéis subido los impuestos a unos niveles tremendos y miráis sin ir más lejos Rita sin que te enfades dice tú tienes un coche con chofer como todos los concejales como todos los concejales de las grandes capitales y algunas no tan grandes de España y eso no sucede en ningún país del planeta digo mira no sé cuánto cobra tu chofer pero en Madrid los choferes cobran 40.000 euros del ayuntamiento y todos los concejales que son unos mindundis la mayor parte de ellos tienen coche con chofer eso no sucede en ninguna parte del mundo dice es que yo no tengo el coche con chofer para que me lleve y digo esto es para que lo tienes Rita y dice no es que es mi guardaespaldas porque a mí antes antes cuando yo paseaba por las calles de Valencia besaban por donde yo pisaba y ahora me amenazan bueno de todas maneras me dijo quiero hablar contigo y tal volví a coincidir ya tiempo después en en una escena en la que ya ella estaba ya estaba fuera y estaba muy disgustada tengo que decirle señoras y señores que con más disgustada está como una frase que acaba de pronunciar don Javier hace hace unos momentos al empezar con quien estaba irritadísima era con la gente del PP que la habían dejado tirada como una colilla y eso verdaderamente a ella le dolía infinitamente pues le dice hombre que estos estas chusmas de Podemos se metan conmigo y tal pues yo lo entiendo pero por qué no me defiende por qué no me defiende Mariano por qué no me defiende la gente del PP eso verdaderamente era lo que a ella le dolía en el alma y eso lo sé porque me lo dijo personalmente no me lo han contado bien por otra parte ella no murió vamos a poner las cosas en su sitio ella no murió de estrés ni murió de tensión aunque el día anterior me parece que había estado declarando ante el Tribunal Supremo y tal murió porque tenía una cirrosis hepática del copón con ruedas y llegó un momento en que no pudo ya con ella vamos la noche anterior se cenó un whisky con una tortilla francesa con una tortilla de patatas entonces ella verdaderamente me lo dijo a mí verdaderamente a quien le había dolido en el alma y lo que eso pudiera contribuir a su cirrosis no lo sé porque no soy médico fue a la gente del Partido Popular a Génova y ahora señoras y señores para evitar lo de la pobre Rita ya no tiene solución no lo hubiera tenido ningún caso porque digo tenía una cirrosis hepática muy elevada pero ahora ahora tenemos tenemos el mismo caso tenemos el mismo caso lo que no tenemos es mucho tiempo con Isabel Díaz Ayuso es que la chusma del PP sigue contra ella a pesar de que el otro día se demostró con cifras en electomanía que si ella se presenta gana por goleada gracias Roberto Centeno don Felipe usted como lo ve bueno pues muchísimas gracias por tenerme aquí todos los panelistas creo que sus comentarios han sido muy acertados creo que han tenido mucha razón en sus comentarios en general y particularmente me gustaría enlazar uno que mi compañero estaba diciendo antes y es el tema de la involución social que existe y el desprestigio de las instituciones pero ligado a la justicia es decir los políticos no se dan cuenta que los propios ataques entre ellos que la propia corrupción de tiros y troyanos de unos y otros lo único que hace es contribuir al desprestigio nacional de todas las instituciones que nos rodean y sin ánimo de ir un poco más allá los actuales ataques a la corona son exactamente van encaminados de la misma manera algunos creen que atacando a los contrarios en las instituciones se hacen un favor a la democracia a la política a España lo único que hacen es que el votante medio como bien y acertadamente comentaba ahora duda de absolutamente todo el mundo pero la justicia a la hora de no resolver prontamente un caso y como bien decía en vez de ser 5 años tendría que haber sido 5 meses lo único que hace es autodesprestigiarse a sí misma y la involución social y la decadencia continúa arraigándose en la sociedad donde la gente eventualmente ante una justicia inoperante Washington decía cuando usted cita a Martin Luther King me acordó justamente de algunos de los pensadores o filósofos políticos americanos Washington decía que el pilar más firme del buen gobierno era la pronta administración de justicia y en España nosotros nos hemos acostumbrado casi que lo damos por sentado que cualquier caso judicial sea corrupción sea un divorcio sea un tema civil sea cualquier tema va a tardar pues incluso la muerte viene antes que una sentencia judicial y eso es un una labor de desprestigio absoluta para el país para la propia justicia y donde los ciudadanos poco a poco ante el derrumbe de las instituciones no les va a quedar más remedio tristemente que tomarse la justicia por la mano porque es la única manera donde la gente siente que hace justicia y por supuesto que no estoy haciendo ninguna defensa de tomarse la justicia por la mano pero es simplemente el proceso de involución normal en una sociedad que desconfía de sus instituciones que desconfía de la administración de justicia y donde una persona muere no pasa absolutamente nada el caso sale cinco años después de su muerte y la vida sigue ¿no? y eso como sociedad nos tiene que llevar a reflexionar realmente en qué lugar están nuestras instituciones y nuestro propio proceso como Rubén decía de involución social ¿no? donde la gente ante la falta de justicia ataca en las redes sociales ataca en las calles jalonea porque saben que es la única manera y esto de ambos lados de encontrar cierta justicia o reparación entre comillas de las víctimas ¿no? no quiero tomar mucho más tiempo sé que estamos apretados pero dejo esa reflexión en la mesa también pues queda esa reflexión tendremos ocasión de seguir con este asunto porque como bien indicaba don Luis Cueto hace unos minutos da la casualidad de que la mayor parte de los temas de actualidad del día de hoy tienen una relación directa o indirecta con este asunto de las penas del televiario de la presunción de inocencia de la judicialización de la política o de la politización de la justicia así que hacemos una pequeña pausa y de momento de inmediato volvemos para hablarles del rey emérito Juan Carlos I volvemos en cuatro minutos una empresa de bioingeniería española llamada Bio tras ocho años de investigación orientada a alargar la vida de las personas ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos excelentes resultados ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos eso puede cambiar la vida a miles de personas pero en especial a aquellas con problemas de ronquidos respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento y lo más importante sin efectos secundarios ya que es física y no química si llama usted al 900 730 122 puede consultar su caso y le explicarán cómo la unidad de regeneración celular Bio le puede ayudar se sorprenderá la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox y y y y y y y y y Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Sabías que en España hay 30 mil muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7 mil vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a la página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. La joya de la mujer más poderosa de la cristiandad. La madre que forjó una gran nación. España. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas históricas presenta el collar de Isabel la Católica. Una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo, ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica. Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba. La gloria de una nación como España. Llama al 900 730101 y sé una reina. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes al año por infartos? Que por cada minuto transcurrido tras un infarto las posibilidades de sobrevivir disminuyen un 10%. Que una ambulancia tarda 10 o 12 minutos en llegar a nuestra casa y que 3 de cada 4 infartos se producen en nuestro hogar. Nace en España el proyecto Protege tu Vida. Llega con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año porque ahora salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso porque ¿qué precio le pones a tu vida? Llama al teléfono 900 730 061 o entra en su página web protegetuvida.eu y recibirás un 30% de descuento. Verás que proteger tu vida cuesta muy poco. Vergonzosa la actitud que Pedro Sánchez muestra ante la Casa Real. Él fue quien expulsó a Juan Carlos I de España. En julio de 2020 el presidente del gobierno no tuvo ningún rubor a la hora de poner en cuestión la honorabilidad del rey emérito. Mientras no se pronunciaba sobre el escándalo Dina que salpicaba a su vicepresidente Pablo Iglesias argumentando que eso eran cuestiones privadas, sí arremetió en público contra don Juan Carlos diciendo que las informaciones publicadas sobre su supuesto patrimonio eran inquietantes y perturbadoras. Es evidente que estamos siendo testigos del conjunto de la población española de informaciones inquietantes que nos perturban a todos, a mí también. Y yo quisiera compartir lo siguiente. Lo primero es que hay unos medios de comunicación que no miran para otro lado. Al contrario, se hacen eco de esas informaciones. En segundo lugar, hay una justicia que está actuando. Y en tercer lugar, y esto es algo que agradezco, la propia Casa Real está marcando distancias frente a esas informaciones inquietantes, perturbadoras, y eso es algo que yo agradezco. No mostró ni la más mínima imparcialidad. Al contrario, maniobró para expulsar al rey emérito y lo consiguió. Pocos días después, don Juan Carlos abandonaba España. No quería perjudicar a la monarquía. Y por eso se fue, a pesar de que no estaba imputado por ningún delito. Y ahora, cuando la Fiscalía Suiza ha cerrado las investigaciones por no encontrar pruebas ni de comisiones ilegales ni de blanqueo de capitales, El Gobierno mira hacia otro lado. La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, sí dice ahora que se trata de una cuestión sobre la que el Ejecutivo no debe opinar. No nos corresponde a nosotros pronunciarnos en torno a esa decisión que corresponde al rey emérito y, por supuesto, seremos respetuosos con la decisión que se adoptara. Seremos respetuosos, dice. Un respeto que no mostraron entonces cuando, desde el Gobierno, artillaron una campaña contra la monarquía, de descrédito de don Juan Carlos y cuestionaron la figura del rey Felipe VI. El entonces vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, acusó a don Juan Carlos de haber huido de manera indigna. En un mensaje en Twitter, Pablo Iglesias dijo lo siguiente. La huida al extranjero de Juan Carlos de Borbón es una actitud indigna de un exjefe del Estado y deja a la monarquía en una posición muy comprometida. Por respeto a la ciudadanía y a la democracia española, Juan Carlos I debería responder por sus actos en España y ante su pueblo. También su compañera, Irene Montero, aseguró que la marcha de don Juan Carlos se interpretaba como una huida de la justicia, que la gente no quería más impunidad y que dejaba a la monarquía en una situación muy delicada. Es una actitud indigna viniendo de un jefe del Estado. Todo el mundo está interpretando que tiene que ver con intentar eludir la acción de la justicia y yo creo que en España la gente ya no quiere ni más impunidad ni más corrupción. Debería rendir cuentas ante su pueblo y ante la justicia y sobre todo creo que deja a la monarquía en una posición muy comprometida y muy delicada. El entonces presidente de la Generalitat, Quim Torra, separatista Quim Torra, también acusó a don Juan Carlos de Huir y llegó a pedir la abdicación de Felipe VI. El rey Felip, en aquests moments que assistíem a estupar factes a la fugida del seu pare, ha de donar explicacions a la societat espanyola. Y ahora, cuando ven que se cerra esa causa en Suiza, les preocupa pensar que don Juan Carlos pueda volver a casa, algo para lo que tiene todo el derecho del mundo. Dicen que respetarán lo que decida la Casa Real, cuando lo que deberían hacer es decirle a Dolores Delgado que deje de prolongar de manera artificial los intentos de la Fiscalía General del Estado de encontrar algún indicio, por menor que sea, contra el rey emérito. Ahora Sánchez dice que es un asunto privado. ¿No tiene ninguna opinión al respecto? El mismo Sánchez que indultó a los golpistas de Cataluña, que pacta con los albaceas del terrorismo, que da el pésame por el suicidio de un etarra en la cárcel, que blanquea el pasado de Otegi, que despenaliza las injurias al rey y a la corona, que permite que no se cumplan las sentencias del Supremo y el Constitucional, que vota en contra de defender la lengua española en Cataluña. Ese mismo Sánchez mira ahora para otro lado. Ahora, tras desvanecerse las sospechas en Suiza y ante el previsible archivo de las investigaciones de la Fiscalía Española por falta de pruebas, no dice nada. Aunque sus socios de Podemos se resisten a aceptar la realidad y el diputado Gerardo Pisarello dice que ellos seguirán tratando de inculpar a don Juan Carlos. Venga o no venga por Navidades, nada va a eximir a Juan Carlos primero de tener que dar explicaciones ante la ciudadanía por los actos de corrupción de los que se acusa. Nosotros estamos convencidos que este no va a ser la última revelación que van a salir de casos de este tipo respecto al Rey Emérito y queremos insistir que al menos desde el Parlamento no vamos a dejar a batallar porque esos casos sean investigados y porque la ciudadanía conozca todos los hechos. Y así está la cosa. ¿Qué le parece, don Felipe? Bueno, me gustaría también ligar estos comentarios y lo que usted decía también respecto del Rey Emérito y es una reflexión que tampoco he visto yo en ningún sitio en la prensa y es como la justicia suiza abrió la investigación de la causa en el año 2018, estamos en 2021, en tres años, pandemia de por medio, consiguió resolver una cuestión de Estado con todo lo que ello implica de presiones políticas, de intereses generales, nacionales e internacionales, incluso seguramente a nivel de la Unión Europea y en cambio la justicia española tarda años literalmente en resolver casos que teóricamente deberían ser menos trascendentes o con mucho menos peso de decisión política. Y por lo tanto un país como Suiza, infinitamente más pequeño que España desde un punto de vista poblacional, territorial y por supuesto histórico, es capaz de coger un tema, una patata caliente se podría decir, y resolverlo imparcialmente. En Suiza todo el mundo acepta que la decisión ha sido una decisión de justicia imparcial y la asume como Roma ha hablado, la causa está cerrada. En cambio en España, no importa lo que un juez diga, si lo que han dicho no me convence a mí, pues por lo tanto no se ha hecho justicia. Y eso habla de la situación social en España, de no solo desconfiamos de la justicia en general, y es una actitud como sociedad que tenemos, que en parte, como yo decía antes, casi que la propia justicia se la ha ganado por falta de inoperancia, pero a la vez nosotros mismos nos tomamos la justicia por la mano. Y si la justicia suiza, que nos podrá gustar más o menos, pero Suiza es un país, creo que todo el mundo está de acuerdo, muy serio, y que sus instituciones funcionan y su justicia normalmente funciona, seguramente mejor que la nuestra en tema de celeridad, allá resuelven, aquí no aceptamos la resolución, y pasamos entonces a las armas políticas, y vamos a utilizar esto como un arma política para desgastar nuestras propias instituciones. Y lo que decía antes, y aplica a este caso una vez más, los políticos creen que desgastando, entre comillas, al contrario, se hacen un favor ellos mismos, y lo único que hacen es ellos mismos hundirse con el fango, en el fango de las propias instituciones, porque todo el mundo ha perdido toda confianza en los partidos, en los políticos, y la última institución que tradicionalmente nosotros, por la historia conflictiva que hemos tenido, que era la corona, una especie de institución todavía intocable, a muchos respectos, y socialmente la gente todavía un poco reacia a tirarla y amarrarle un lazo al cuello y tirarlo al fango, pues era la última que faltaba tocar, y la coalición que gobierna, que está dispuesta a tocar todas las instituciones y abrir todos los debates, independientemente del propio daño que pueda hacer España, pues han dispuesto a abrir este, no aceptan la resolución judicial de Suiza, y van ahora a los cauces políticos, y por lo tanto se toman la justicia por la mano, desde un punto de vista político, y lo único que hacen es desprestigiar el conjunto de la institución de la sociedad española, por lo tanto también estoy interesado en oír lo que van a decir nuestros compañeros al respecto, pero esas son mis reflexiones. Perfecto, don Roberto. Bueno, vamos a ver. Acabas de calificarlo de la coalición de gobierno. Bueno, la coalición de gobierno que tenemos, ya lo saben ustedes de sobra, pero yo se lo voy a recordar, bueno, es el Frente Popular, que en el año 1936 hace un fraude electoral, y decide ir a la guerra civil y va a la guerra civil. Lo que me faltaba por oír, lo que me faltaba por oír, que el Frente Popular decide ir a la guerra civil cuando hay una subvención militar. El Frente Popular, señor, decide ir a la guerra civil, y si usted tuviera... Bueno, 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 el conocimiento mínimo, de haber leído lo que dijeron los líderes del Frente Popular en aquel febrero del año 36, no diría lo que está diciendo. Don Roberto, le agradezco que pretendo oferre y convenir a todo el mundo. Por favor, es que esto es la historia, coño. Esto es la historia. No se puede. Calcármese, y por qué no nos centramos... Bueno, estos tíos... Vamos a ver, no hace falta que grite. ¿Por qué no nos centramos en el tema del día? Pues vamos a centrarnos. Lo que quiero decir, lo que quiero decir, es que estos individuos que nos gobiernan son los herederos del Frente Popular del año 1936.1. Y por lo tanto, lo que podemos esperar de ellos, pues es lo que estamos viendo. Ni más más, ni más menos. Que el señor, el sátrapa de Moncloa, diga lo que dice, pues es normal. Que podemos estos comunistas bolivarianos financiados por los narcoterroristas más sanguinarios de Latinoamérica y por los iraníes, estos tíos, pues no se puede esperar otra cosa. Que la analfabeta, sectaria y maleducada de Irene Montero diga que si esto es corrupción, cuando... Oye, niña, la corrupción es que tú estés ahí y que tengas un ministerio con una cantidad de enchufadas que el otro día, hace dos meses, te quedaste sin dinero para pagarlas. ¿Por qué has metido una legión de enchufadas a las que pagas 50.000 euros al mes? Y no tenías dinero y has pedido varios millones al sátrapa que te los ha dado para pagar los sueldos. Por tanto, lo que dice esta chusma no... Yo creo que no al lugar. Pero sin embargo ahora hay una cosa muy clara. Me da igual lo que dijera el sátrapa hace un tiempo. Porque, bueno, es lo habitual y es lo que se puede esperar de él. Pero ahora han dicho, señoras y señores, ahora han dicho, seremos respetuosos. Y esto es un tema, digamos, que no nos concierne. Bueno, pues muy bien. Y entonces la pelota está en el campo de don Felipe. Entonces la pregunta es, don Felipe, ¿qué va a hacer usted? ¿Va a seguir echando? Porque fue usted quien le echó a pesar de todo. Le echó a su padre de España porque el sátrapa de la Moncloa le presionó y usted se bajó los pantalones. Como se le ha bajado el Tribunal Supremo, como se le ha bajado el Constitucional, etc. Pero ahora, don Felipe, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer usted? Pues veremos qué es lo que hace. Y digo una cosa. ¿Algo más que decir? Venga. Porque has dicho una frase de que el sátrapa que miraba para otro lado. Y dice, bueno, vamos a ver, no hace más que seguir la norma número uno que el otro día en el programa del hormiguero Mariano el Escribano dijo que era la virtud número uno de un presidente de gobierno. Según Mariano, traidor a sus votantes, traidor a España y muchas más cosas, dijo que la mayor virtud, señoras y señores, de un presidente era mirar para otro lado. Bueno, entonces ahí se puede decir que el señor Sánchez está siguiendo la norma de Mariano el Escribano para el cual lo que debe hacer un jefe de gobierno es mirar para otro lado. Don Luis Cueto. Bueno, yo lo primero quiero decir que del señor Centeno admiro su vehemencia y sus convicciones, pero me da la sensación de que todo lo que gana en Morbo lo pierde en credibilidad cuando habla de chusma, de sátrapa, si la mitad de los insultos duplica la credibilidad. Pero, dicho lo cual, al margen de que aprovechar el pisuerga para traer siempre temas de guerra civil, creo que sobra. Puede quedar gracioso hablar de Frente Popular, pero traer 50, 70, 80, 100 años atrás nos lleva recaído y no tiene sentido. Pero, yendo al asunto del que nos pregunta nuestro moderador, que nos está dejando muy libres en la moderación. Por supuesto. Esto es una zona de libertad. Está muy bien. Yo creo que es distinta la institución de la persona. Me da igual que sea el presidente de la Generalitat que ha tenido gente de enorme crédito para arruinarlo al final, como Jordi Puyol, de gente que trajo como Tarradellas una institución o la encarnó al principio y que para mucha gente está muy degradada cuando la ejecutan unas y otras. En el caso de la corona, yo creo que hay dos reyes Juan Carlos. Un rey Juan Carlos con un crédito enorme, con un papel histórico en nuestra democracia y una persona que lo ha tirado todo por la borda cuando ya dijo yo ya he hecho por España y ahora me toca a mí. Y por tanto, eso, eso, la gente lo confunde mucho con razón y quien quiere poner el acento en el papel que jugó hace bien y quien le irrita enormemente lo sinvergüenza que ha sido después le irrita también enormemente. Por tanto, yo creo que en un contexto de muy poca ejemplaridad tener a su amante en la casa de al lado donde está su mujer, yo entiendo que humanamente es muy duro aguantar una institución y hacer el paripé cuando tú lo que querías es divorciarte hace 40 años y vas y tragas por la institución y eso acaba pasando a factura, claro, a la persona, ¿por qué? Porque una persona que se doblega y se somete a lo que de verdad todos los españoles se pueden divorciar si les da la gana, él no, pues claro, eso genera, el agua sale por algún lado y eso es una cosa tremenda, ¿no? A mí lo que más me preocupa no que es una persona sea más ejemplar, menos ejemplar, más corrupta, menos corrupta, que se pueda demostrar que no se pueda demostrar, sino que las instituciones cumplan su papel y en ese sentido yo creo que la agencia tributaria ha hecho un mal papel, la agencia tributaria como la mujer del César no solo debe ser honrada sino parecerla, a ningún español le avisan de que a lo mejor le abren una investigación, sino que una vez abierta si no ha regularizado es un delito fiscal y última reflexión, yo no sé todas esas novedades legislativas que has contado de si las injurias o no son discutibles, a mí hay una que me parece enormemente relevante para dotar de credibilidad de la institución de la corona, que es que el rey sea inmune en el ejercicio de su cargo, pero si mata a una persona porque le cae fatal o evade impuestos o cualquier delito que no tenga nada que ver con su función como jefe de Estado, que le juzguen como a cualquier español y eso se hace por ley, no hay que cambiar la constitución y eso es un enorme problema porque cuando hablamos de cosas importantes, el consenso que la transición permitió que gente como Carrillo y Fraga se hablaran o que unos y otros hoy en cosas infinitamente menos importantes, quizá porque no hay un ejército franquista amenazando con tutelar la transición, puede que sí, en aquel momento de no ser por eso ni de coña hubieran hablado, pero lo cierto es que ahora en temas de menos importancia no se está siendo capaz de sacar cuatro cosas que la reina pueda ser mujer en vez de hombre cambiando la constitución, pero incluso sin cambiar la constitución, el rey debe ser inmune en temas de jefatura de Estado y en los delitos personales como cualquier otro, por tanto, a cabo, que viene España que no se ha demostrado que los 100 millones que le regaló el rey de Arabia y él se los regaló a Corina aunque parece que luego dice que se los devuelva y no se los quiere devolver y ahora le están acusando en Londres de coacciones, menudo escándalo, España no se merece eso, España no se merece eso. Don Rubén, yo aquí quiero ser imparcial, a mí personalmente me es igual que España sea una república o una monarquía, si es una buena república o una buena monarquía, lo que hace falta es que la jefatura de Estado tenga herramientas como el derecho de veto sea república o monarquía o como la verdadera moderación y eso es lo que verdaderamente necesitamos en España. Aquí lo que está pasando es que hay un permanente debate de si esto debe ser al final constitución o monarquía y yo digo que a mí me da igual, lo que quiero es la mejora institucional. No puede ser con los malos asesores que tiene la Corte en todos los últimos 40 años que se tomen decisiones como que si te llama el jefe del Poder Judicial que es independiente del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo tú no vayas como ha hecho Felipe VI, por ejemplo. Eso es un muy claro ejemplo. O no puede ser que no intervenga adecuadamente en otras cuestiones o que la heredera a la corona se esté educando fuera de España porque se da un mensaje muy malo sobre nuestro propio país y sobre determinadas cuestiones. Muy concretamente y brevemente sobre Juan Carlos I. Creo que mucha gente en España sabía que este señor era comisionista. Mucha gente en España a lo largo de muchos años. Ha habido periodistas que han sufrido presiones y a alguno le ha costado el puesto. Ahora, que Juan Carlos I fuera comisionista es ilegal. Pues es que no era ilegal. Es que no es ilegal. Entonces no puede ser condenable. Igual que digo eso, es horrible, horrible. También va en contra a los derechos humanos que a este señor le hayan exiliado. Que es lo que han hecho. Le han exiliado. Eso es horrible. Horrible a un señor además ya tan mayor y demás. Habla también muy mal de nosotros como país. Entonces, se sabía, se sabía en España ampliamente que tenía una serie de prácticas que a lo mejor no eran así. ¿Eran ilegales? Pues no eran ilegales. Y además en su condición de inviolable ¿se le puede juzgar? Pues no, no se puede juzgar ni aunque haya abdicado. Entonces, lo mejor es centrarnos en temas sobre el presente, sobre el futuro, cerrar además ese debate y de mejora institucional. Que vuelva a España, por supuesto, que vuelva a España porque el exilio no se puede exiliar a nadie porque va en contra de los derechos humanos y es lo que han hecho ni siquiera aunque se votara a exiliar a Pablo Iglesias se le puede exiliar a Pablo Iglesias. Es algo que no se puede votar y no se puede hacer con nadie. Entonces, que vuelva y que se quede en su casa. Bueno, son muchos los asuntos que tenemos hoy que abordar, entre otros, decirles que el Partido Socialista ha decidido no defender la lengua española en Cataluña y abandonar al famoso niño acosado en Canet de Mar. De eso hablamos de inmediato tras una pequeña pausa pero antes, si me permiten, quisiera mostrarles este collar y esta pulsera porque quiero hablarles de la joya de la mujer más poderosa de la cristiandad. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas históricas presenta el collar de Isabel la Católica, una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del planeta. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica y ahora como novedad con esta pulsera también de Isabel la Católica. Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba, la gloria de una nación como España. Llama al 900 730101 y siéntete como una reina. Volvemos en 4 minutos. Una empresa de bioingeniería española llamada Bio, tras 8 años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos excelentes resultados. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Eso puede cambiar la vida a miles de personas pero en especial a aquellas con problemas de ronquidos, respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento y lo más importante sin efectos secundarios ya que es física y no química. Si llama usted al 900 730122 puede consultar su caso y le explicarán cómo la unidad de regeneración celular Bio le puede ayudar. Se sorprenderá. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Conoce una forma diferente, cómoda y económica de disfrutar de un buen jamón. Te presentamos todo un jamón de argal. Un jamón entero, sin hueso, el único fácil de cortar en casa. Un jamón curado, equivalente a un jamón con hueso de 7 kilos, perfectamente preparado para cortarlo y aprovecharlo y aprovecharlo al 100%, sin desperdicios. Lo saborearás entero. El jamón nace de los métodos de elaboración más tradicionales. Su olor, su tacto y su excelente sabor lo convierten en uno de los más apreciados productos de nuestra gastronomía. Procedente de jamones seleccionados para obtener el mejor buquete, este jamón ha sido sometido a un periodo de curación de 10 meses en secaderos y bodegas, lo que le confiere una textura y un sabor inigualables. El jamonero exclusivo que incluye esta oferta te permitirá cortarlo cómodamente. Utiliza las clavijas para sujetar el jamón. Mientras cortas, el mango del jamonero te dará una sujeción segura. A medida que vayas consumiendo el jamón, simplemente desliza la pieza para realizar cortes verticales, lo más útil para cortar en taquitos. El punzón y la clavija inferior te servirán para sujetar el jamón y así aprovecharás hasta el último bocado. La forma más sencilla de cortar un jamón y la más práctica, ya que obtendrás unos cortes excepcionales con un jamonero mucho más compacto que los tradicionales y ocuparás menos espacio en tu cocina. Aprovecha esta ocasión y disfruta del inconfundible sabor de Todo un Jamón, el único jamón entero y sin hueso en la oferta más completa. Llévate la pieza entera y sin hueso con el jamonero de madera a un precio que sí te puedes permitir. Todo un Jamón de Argal, el plato más exquisito para compartir en cualquier ocasión. Descarga en tu móvil la app gratuita de la tienda en casa y consigue promociones y ofertas exclusivas. Puedes pagar contra reembolso con tarjeta de crédito o con la tarjeta de compra El Corte Inglés. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a la página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco.